El responsable del área de normas técnicas de la Liga de Fútbol Distrital, Amado Valencia, anunció la programación de la segunda fecha, donde habrá un partido en Sausal y Tplete en el Estadio Municipal de Chicama. Estamos con el señor Amado Valencia, quien es normas técnicas de la Liga Distrital de Fútbol de Chicama, para que nos dé a conocer que esta semana nuevamente se da reinicio al campeonato, ya que la vez pasada se suspendió por las lluvias que afectaron justamente el distrito. ¿Qué tal, señor Amado? Buenos días. Buenos días. Primeramente, agradecer a Dios. Y en segundo lugar, agradecer a Teletrés por estar en el informe deportivo de nuestro baile de Chicama. Bueno, cuéntenos, señor Amado, la fecha que se va a programar en este fin de semana. Bueno, la fecha pasada no se programó por motivo de la lluvia, como todos tienen conocimiento. Afectó mucho al sector Sausal y Pampas. Es por eso que no se jugó esa fecha. Pero esta semana, domingo 26, ya se inicia la segunda fecha del campeonato de la Liga Distrital de Fútbol de Chicama. En Sausal hay un solo encuentro. El defensor Sausal va a jugar contra el equipo de Pampas de Jaüey. Y en el Teletrés de Chicama va a ver un triplete. A las 12 del día estará jugando el equipo de defensor progreso con el equipo... El defensor progreso juega con el Santa Rosa a las 12 del día. Dos de la tarde juega el Manuel Arevalo contra Real Juvenil. Y en el partido fuerte y de fondo, el avícola lescano juega con el Sport Estudiantil Francisco Bolognese. También informó que las entradas son económicas, con el objetivo que las familias puedan asistir a alentar a sus equipos preferidos. Estando el espectáculo deportivo totalmente garantizado y contará con presencia policial. Las entradas son de seis nuevos soles y media entrada de niños, tres nuevos soles. Los niños también están pagando entradas, pero ¿de qué edad, señor Amado, se ha considerado? Sí, hasta la edad de 11 años están entrando libres, gratis. Y de 12 a 18 años está pagando ya su media entrada. Tres soles. Tres soles, así es, señor. En cuanto a todo esto, los dos fechas se van a jugar tanto en Sausal como en Chicama. Tristete en Chicama y en Sausal un solo partido. Así es, así va a haber partidos que se han programado ya por el motivo de que los equipos de Sausal son seis equipos. En Cachicama solamente hay tres. Tres. Con el motivo de la alza de entrada se debe a que los costos de árboles están demasiado caros, están cobrando 200 goles por partido. En Sausal, por ejemplo, si juega un partido se va a pagar como si se jugara tres partidos. Esa es la norma del arbitraje. Digamos, no se ha hecho las quejas, pero no se puede hacer más y es por eso el motivo de la alza de las entradas. Bueno, pero el arbitraje siempre ha cobrado en ese nivel o es la primera vez que están cobrando en este alto? No, no, no. En este año que está cobrando esa cantidad de precios, porque más antes cobran 130, 130. Antes que pase la pandemia cobraban 150, ahora está cobrando 200 goles por partido. Por partido. Por partido. Bueno, señor Amado, en cuanto a la seguridad, todo eso, bueno, escenarios deportivos, que mejor esto... Así es, así es, amigo Rojas, ya se sacó los permisos del municipio, que es el principal de los estadios, y también nuestras garantías al señor gobernador de la COPE, ya están aseguradas. Solamente pide al público que te haga el comportamiento debido y espectar el lindo espectáculo de Pulvo Libertadio. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes, amigo. Gracias. 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 Gracias.